Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, como siempre les digo. El día de hoy estamos con el reto de los 5 dólares en la tienda de dólar general y lo mejor que vamos a utilizar solo cupones digitales. Tenemos los adaptadores de la marca Erowick a 1 dólar con 65 centavos y tenemos cupón de 1 dólar con 50 centavos, cupón digital manufacturero. Pagaríamos 15 centavos por un adaptador. Los adaptadores de la marca Febris estarán a 3 dólares esta semana y tenemos cupón de 3 dólares de descuento para un producto. Después de utilizar el cupón pagaríamos 0 dólares. Nos quedaría este producto completamente gratis porque vamos a utilizar esos 3 dólares cupón digital que tenemos en la cuenta de dólar general. Las galletas de arroz de la marca Quaker están a 2 dólares con 50 centavos y tenemos cupón de 1 dólar con 50 centavos en dos bolsas, quedando por 1 dólar las dos bolsitas o 50 cada una. En el área de productos a 1 dólar encontramos las papas, compras dos y recibes una gratis por si ustedes quieren comprar papitas en esta tienda. En el área de cepillos, pastas y también encontramos esas bolsitas de la marca Oral B a 2 dólares con 25 centavos. Tenemos cupón de 1 dólar para un producto, quedando a 1 dólar con 25 centavos después de utilizar el cupón. Un cupón de 1 dólar para suplemento, encontramos desde 3 dólares en esta tienda y tenemos este cupón de 1 dólar de descuento, quedando por 3 dólares si ustedes llevan el producto de 4 dólares. El jabón líquido de la marca Diel nos queda por 3 dólares ya que tenemos un cupón de 1 dólar de descuento para un producto y este cupón también lo pueden utilizar para este jabón líquido que está a 2 dólares con 75 centavos. Después de este cupón de 1 dólar pagarían 1 dólar con 75 centavos por un producto. La crema de la marca Nivea está a 3 dólares con 65 centavos, tenemos cupón de 2 dólares con 50 centavos, quedando por 1 dólar con 15 centavos después de utilizar el cupón digital manufacturero. Y las papas de la marca Lays, encontramos la promoción para esta semana a 2 por 4 dólares y están las de 2 por 6 dólares. Encontramos estas papitas por tiempo limitado por ejemplo. Lo importante es llevar productos que estén a 2 por 4 o 2 por 6. También pueden escanear el producto utilizando la aplicación para ver si aparece ese cupón de 2 dólares de descuento. Cuando compramos productos de la marca Pepsi y también productos de la marca Frito Lays, por si ustedes quieren realizar esta compra. Este cupón también tiene fecha de vencimiento y todavía falta para que se venza ese cuponcito. Pero la oferta de esta semana, por ejemplo en papas, 2 por 4 y 2 por 6 dólares. Y les tiene que aparecer este cupón cuando ustedes escanean el producto utilizando la aplicación. 2 dólares de descuento cuando compramos productos de la marca Pepsi y también productos de la marca Frito Lays. Nos vamos a llevar una soda de la marca Pepsi por 1 dólar con 80 centavos. Si ustedes quieren realizar esta compra nada más con las papas y con la soda, llevarían la de 1 dólar con 80 y además las papas ya sea 2 por 4 o 2 por 6 dólares. En este caso he agregado las de 2 por 4 dólares, así que llevamos 4 más la soda, 5 dólares con 80 centavos. Pero vamos a utilizar el cupón de 2 dólares, pagaríamos 3 dólares con 80 centavos por estos 3 productos que tenemos en el carrito. Esos son los productos que llevamos el día de hoy con el reto de los 5 dólares para esta semana utilizando cupones digitales. Si todo no sale bien, esta compra nos va a quedar por menos de 5 dólares. Vamos a utilizar los cupones digitales que les mencioné y también les mostré. Así que vamos a pagar y luego les muestro mi recibo. Pagamos 3 dólares con 95 centavos por esta compra. Perdón que mi recibo está todo arrugado, pero nada más lo metí en la bolsa. Fue una compra también bien rapidita para realizar. Pagué 3 dólares con 95 centavos utilizando nada más cupones digitales. El producto de la marca Airwick nos quedó por 15 centavos, más las papitas y la soda y también el Febris, que nos queda completamente gratis después de utilizar el cupón, los cupones digitales que tenemos disponibles en nuestra cuenta de dólar general, ahorrándonos 8 dólares con 50 centavos en esta compra. También quiero mostrarles otros productos que pueden tomar en cuenta utilizando cupones digitales. Y para el día sábado tenemos también el hermoso cupón, compras 25 y te descuentan 5 dólares por si ustedes quieren esperarse al día sábado y realizar alguna compra utilizando los cupones digitales que tenemos disponibles en nuestra cuenta. Por ejemplo, tenemos este cupón de 1 dólar con 50 centavos para producto de la marca Suave y encontramos desde 2 dólares los que son 2 en 1, quedando por 50 centavos después de utilizar el cupón de 1 dólar con 50 por si ustedes quieren tomar en cuenta este producto para el día sábado o con el reto si ustedes se ponen algún reto en esta tienda. Cupón de 3 dólares para rasuradora de la marca Chic. Todavía este cupón no se vence, así que si tienen ese cupón, el producto, la rasuradora en este caso les quedaría por 1 dólar. Pueden escoger entre las rasuradoras para hombres o también las rasuradoras que están en el área de productos femeninos, quedando por 1 dólar también la rasuradora después del cupón. Este cupón nada más se utiliza una sola vez para las personas que son nuevas y empiezan a utilizar cupones en la tienda de dólar general, así que pueden escoger cuál de las dos quieren llevar. 2 dólares de descuento para cosmético de la marca Covergirl, especialmente para productos para los ojos. Encontramos los delineadores, que son los productos también más baratos en la tienda, quedando por 2 dólares después del cupón. Precio regular, 4 dólares en esta tienda. 2 dólares de descuento para cosméticos también de la misma marca, con la diferencia que es para producto para el rostro. Encontramos las bases, polvos, concealers también. En esta tienda hay diferentes precios, por ejemplo, estas bases nos quedarían por 4 dólares, precio regular 6 dólares, así que nos ahorramos 2 dólares utilizando el cupón. 1 dólar con 50 centavos para producto de la marca Suave, para el niño, producto para el niño. Y tenemos este tipo de spray para ayudar a desenredar el cabello. Después del cupón, pagaríamos 1 dólar con 50 centavos, precio regular 3 dólares por un producto de 10 onzas. 1 dólar de descuento para cuidado para el rostro. Encontramos también diferentes precios y diferentes productos. Por ejemplo, están las tiritas de 4 cantidades para limpiar los poros, especialmente los de la nariz, quedando por 4 dólares, precio regular 5 dólares. Entonces, ahorrándonos 1 dólar por esta compra. Encuentran también estos limpiadores de la misma marca, por si ustedes quieren utilizar ese cupón para este producto, quedando también a 4 dólares después del cupón. Recuerden, una vez nada más puede usarse este cupón digital. 1 dólar de descuento para desodorante de la marca AXE. El cupón se vence hasta el 6 de febrero. Y encontramos esos de 1.7 onzas. Nos quedarían por 1 dólar con 50 centavos, precio regular 2 dólares con 50 el desodorante de esta marca. 2 dólares de descuento para pastillas de la marca Alive desde 40 cantidades. También van a encontrar diferentes precios. Depende también de cuántas pastillas trae la cajita. En este caso, estas nos quedarían por 4 dólares con 75 centavos. Precio regular 6 dólares con 75 centavos. Y hasta acá llego con el reto de los 5 dólares. No se olviden que para el día sábado tenemos ese cupón compras 25 y nos descuentan 5 dólares. Así que muchas bendiciones. Y como siempre les digo, nos escuchamos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!